Damos un saludo muy especial para Ciudad Trendy, de parte de los amigos de Los Ángeles Azules. Hola, ¿qué tal? De Iztapalapa para Ciudad Trendy, estamos con parte de Los Ángeles Azules. ¿Cómo están, Doc y Lupita? ¿Cómo están? Muy bien, aquí contigo presentando lo nuevo de Los Ángeles Azules. Lo nuevo de Los Ángeles Azules. Oigan, déjenme les cuento un poquito. Es el nuevo sencillo de Los Ángeles Azules, acaríñame, que tiene unas participaciones impresionantes. Por ahí está Julieta Venegas, Jay de la Cueva y ¿quién más? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, pues es nuestro primer sencillo del disco. Este disco va a salir en febrero de 2020, pero el tema y el video ya se encuentra en plataformas digitales. Entonces, pueden buscarlo y reproducirlo las veces que ustedes gusten. Muy bien. Acaríñame, ¿qué significa? Como algo de amor, que como que le dices te amo, te quiero, o sea, acaríñame. O sea, algo bonito, pero esto es algo muy argentino. Muy argentino. A mí me encanta porque Los Ángeles Azules ha roto fronteras, creo que ya ha conquistado rockeros, indie, indie, no sé, metaleros, poperos, de todo. ¿Cómo se sienten de haber roto fronteras, de haber llegado a muchísimos lugares y que la cumbia se esté sonando en todas partes? No, pues imagínate, yo creo que súper, 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 pero súper contentos. Sí, no, hombre, está cañón, ¿no? No, yo creo que es algo maravilloso que nosotros no lo pensamos, pero esta historia empezó con los duetos en el 2012. Ahí fue nuestro inicio hasta la fecha actual, yo creo que nos ha ido, gracias a Dios, incrementando más logros para la agrupación. Y ahora, pues, uno dice de Buenos Aires para el mundo. Oigan, y también yo tengo una súper duda, de verdad, nunca había estado, tener el honor de entrevistar a Los Ángeles Azules. Y yo, de verdad, tengo esta duda de hace muchos años, la niña de los 17 años, ¿cómo cuántos años tendrá ahorita? ¿Cómo será eso? A ver, cuéntenme un poquito, a ver, se han preguntado, ¿pueden contar esa historia? Ya no es mío, no sé, nada. Ya no es mío. Ya no, nada. ¿No? Ya perdió lo tímico. Todo, ya perdió todo. Y además, déjenme les cuento que también en México van a tener algunas presentaciones en el Auditorio Nacional para que todo mundo, antes de cerrar el año, pues vayan a ver a Los Ángeles Azules, a ver, echar el baile hongo con quien ustedes quieran. Entonces, cuéntenos un poquito qué va a haber en estas presentaciones del Auditorio Nacional. Bueno, vamos a estar el día 8 de noviembre y el 12 de diciembre. Y, bueno, pues, hay artistas invitados. Y va a haber invitadasos de lujo. Claro que sí, siempre hay. Perfecto. Si ustedes le tuvieran que poner color al listón del pelo, ¿cuál sería el listón de tu pelo? ¿Qué color sería ese listón? Me da complicado. No, yo creo que es libre. Porque, miren, mi color favorito es el azul. Ahorita, hablando de lujar tu pelo, tiene que ser, no, pues, azul tirándole como a Rosita. Sí, ¿por qué? Pues azul. Somos Los Ángeles Azules. Ah, a ver. Sí tenía que tener un color. Sí tenía que tener un color. Ya es azul. ¿Cuál sería uno de los tips infalibles para no, de los tips, de los, uno de los tips infalibles para no fallar bailando cumbia? ¿Cuál sería? ¿Puedes bailar? Baila la vueltecita, bailando, pero con vueltecita, porque mucha gente baila suelto. Ah, a ver, es cierto. Sí, yo creo que la cumbia se baila con vueltecitas. Para que le vayan anotando, no, además. Muchas felicidades por estos 40 años, muy bien merecidos. Y gracias por la entrevista. Gracias, muchas gracias. Y pues ya lo saben, amigos, no olviden compartir el video de arroba ciudadtrendymx y escuchar el nuevo sencillo Acaríñame y además seguir, obviamente, a Los Ángeles Azules. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Nos mando decir de Ixtapalapa para el mundo. Para el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!